¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los buenos tienen que acabar con los malos y los malos tienen que acabar con los buenos. Eso no te lo esperabas, ¿eh? No, ahora en serio, dentro de una partida de Flickr estaremos todos los jugadores bien juntitos, tanto buenos como malos. De repente se irá la luz y ¡pum! Alguien morirá. La gracia está en discutir entre todos los jugadores quién ha podido ser el asesino, luego funarle y ver cuáles han sido sus últimas palabras, porque pueden dar datos bastante reveladores. Y para funar correctamente, cada jugador deberá hacer un buen uso de su rol, que son bastantes. Mirad esta wiki si queréis más info. Si se consigue echar al asesino, ¡felicidades! ¡Habrás ganado! ¡Eh! A no ser que seas el asesino, si no estás bien jodido. Si se ha funado a todo el mundo, solo quedan dos personas y no ha terminado la partida, pues entonces mala suerte, porque habrá ganado el asesino. Destacar una vez más que el juego cuenta con bastantes roles. Os recomiendo ver un tutorial más avanzado o la wiki, si queréis ampliar vuestro conocimiento de este juego. Así que como puntuación final, Flickr se va a llevar una puntuación de Unianut a oscuras, Unianut a asesino y Unianut que teme por su vida. Número 4. Blockstone Mystery. Para este puesto os traigo un juego que es bastante parecido al juego que hemos visto anteriormente. Pero tranquilos, porque a partir del número 3 se viene lo bueno. Aunque bueno, en este juego también tienes que usar bastante la cabeza y sobre todo mentir bastante. ¡Uy sí, ya está muy creíble! Así que bueno, al lío, Blockstone Mystery es un juego que transcurre en un pequeño pueblo formado por 15 jugadores, cada uno con un rol específico, que nuevamente vuelven a ser bastantes, os recomiendo leerlos todos. Pero básicamente se siguen dividiendo entre los buenos y los malos, en ese aspecto no es demasiado complicado. Dentro ya de la partida, el objetivo principal y más importante es hacer ganar a tu bando, ya sean los buenos o los malos, en un periodo de 7 días, que es lo que dura cada partida. En cada uno de estos 7 días habrá un periodo de noche, donde los malos atacarán, aunque pueden decidir no hacerlo, claro. ¡Pero ya decido atacar, va! Por algo trabajo para el padrino. No es broma, hay rol del padrino. Mientras tanto, los buenos deben intentar resguardarse de estos ataques, y si tienen algún rol más poderoso como carcelero, vigilante o protector, tienen que intentar ayudar a los supervivientes. Por ejemplo, si eres carcelero, puedes encerrar a alguien que parezca sospechoso. Una vez más os recomiendo leer muy bien todos los roles que hay, para poder jugar con algo de cabeza. Y cuando ya sea de día, si hay algún muerto, se tiene que decidir funar a alguien, y para ello habrá que votar al que parezca más sospechoso, sin excepciones. Si se echa al asesino, pues genial, pero si la partida se alarga los 7 días y no has echado al asesino, pues mala suerte. Con lo que como puntuación final, Blockstone Mystery se va a llevar a una puntuación de unianud funado, unianud confuso por todos los roles y unianud mafioso. Número 3. Noobs in Combat. Y es a partir de aquí cuando ya empezamos con los juegos de estrategia, más de estrategia. Esos juegos de guerra donde en lugar de combatir, somos los que dirigen los combates, gloria eterna o fracaso absoluto, todo depende de vuestras decisiones. Pero bueno, Noobs in Combat es un juego que os va a gustar bastante, porque es un juego que se centra principalmente en la campaña y en el juego cooperativo. Sí, tiene PvP, pero principalmente es un juego de jugar contra la máquina. Bueno,ianud, ¿pero puedes contar ya de qué va el juego? ¡No, no, no! Pues trata de un combate por turnos en el que varios jugadores, ya sea entre ellos o contra la máquina, usan su ejército militar de Noobs para destruir o asaltar la base enemiga. Para ello en cada turno deberemos abrirnos paso por el mapa hasta llegar a la base enemiga, moviendo tanques, infantería y todo tipo de carros de combate. Veréis que en tema de vehículos hay bastante variedad, que por cierto, se desbloquean mientras juegas, porque al principio contaremos con muy pocas unidades. Y bueno, lo primero que haréis en este juego será el tutorial, tenéis que hacerlo sí o sí, no hay opción, aquí aprenderéis a mover vuestras unidades, atacar unidades enemigas, a rabastecerte y por último y más importante, a tomar la base enemiga y por tanto, a ganar la partida. Este juego cuenta con muchos niveles, tanto PvP como contra la máquina, os lo recomiendo bastante porque es una buena opción si nunca habéis jugado antes a un juego de estrategia, es muy fácil de empezar a jugar y las partidas son muy pero que muy entretenidas. Con lo que como puntuación final, Noobs in Combat se va a llevar una puntuación de un Noob, un Noob Estratega y un Noob Militar. Número 2. Rise of Nations. Si bien el juego anterior era bastante sencillo, aquí os vais a cagar, este juego chungo de narices y requiere bastantes horas para aprender a jugarlo medianamente bien. Os recomiendo bastante ver un buen tutorial sobre este juego, ya que yo solo comentaré lo esencial. Esto se va a poner feo. Rise of Nations es un juego de estrategia militar en el que puedes jugar con cualquier país del mundo, y pues tu objetivo es expandirte y conquistar el resto de países. Aunque en lugar de esa mentalidad tan imperialista, también puedes centrarte en tu propio país, mejorar su economía, conseguir recursos, hacer aliados y básicamente convertirte en una potencia mundial. ¿A quién vamos a engañar? ¡Vamos, ejército argentino! ¡Vamos a conquistar Brasil! Algunos centímetros más tarde. Bueno, al menos lo intentamos. Este juego lleva atrás de sí un montón de mecánicas y opciones que iréis descubriendo a medida que jugáis. Podéis cambiar la ideología de vuestro país, liberal, socialista, comunista, ciclista, cualquiera. También podéis subir o bajar impuestos, destinar más dinero a gasto público, hacer un montón de soldados, tanques, invadir Ucrania en el tutorial... En fin, podéis hacer con vuestro país lo que queráis, llevarla a la gloria o a la ruina. Con lo que como puntuación final, Rise of Nations se va a llevar una puntuación de unión de oro, unión de países y unión de gran dificultad. Número 1. Estratagema. Y el primer puesto se lo va a llevar un juego de estrategia que me ha parecido muy pero que muy bueno, el cual tiene bastante parecido con StarCraft 2. Pero sin los Zergs, gracias diosito. Estratagema es un juego PvP en el que todos los jugadores de la partida tratarán de crear su propio imperio, y el objetivo es destruir y acabar con las bases de los otros jugadores. O al menos intentarlo. Lo primero es deciros que os hagáis el tutorial, sí o sí, porque si no vais a estar más perdidos que marcó el día de la madre. Aquí se os enseñará lo básico, los tipos de recursos, que son la comida y el plástico, los tipos de edificios y sus usos, los tipos de unidades que podemos hacer, y lo más importante, la investigación. La investigación es muy pero que muy importante, porque te permite desbloquear unidades y edificios más poderosos, así que siempre estad investigando algo, a ser posible todo lo relacionado con la rama del plástico. Pero bueno, a grosso modo, os voy a contar un poco cómo se juega, ir sacando la libreta. Lo primero de todo es construir 5 granjas y extraer el plástico de nuestra piscina de plástico, porque sin estos recursos no podemos construir. Lo siguiente es llevarnos una unidad a explorar el mapa, para poder saber dónde están los enemigos. Luego será construir un centro de investigación e investigar la rama del plástico, luego deberemos construir otras ciudades, y ya por último podremos dedicar nuestros recursos a crear una fuerza militar, y aquí es donde se vienen los putasos. Si no os habéis enterado de nada, no os preocupéis, es normal, tenéis que jugar al menos el tutorial para que os podáis enterar de algo, pero a grosso modo, construís tu ciudad, tu ejército, e intentas conquistar y derrotar a los demás jugadores. Con lo que como puntuación final, Estrata Gemma se va a llevar una puntuación de unianud de oro doble giratorio, unianud de estratega y unianud militar, y claro está, el primer puesto en este top. Y esto ha sido todo chicos, el avatar de hoy pertenece a Emiliano, el cual viste como un perrito ángel de la guarda, no te preocupes, porque él te protegerá. Y como siempre agradecer y mandar un saludo a los tíos guays que son miembros del canal, agradecido eternamente. Así que nada, sin nada más que decir me despido, un saludo y hasta la próxima.